Grata sonrisa de la señorita México, Connie Carranza, que les dice a ustedes, hasta pronto. Me sonrío, y yo coquetamente viendo, hice como que no vi. Me dijo, pon la boca, porque tan sola, en ese tiempo estaba muy decepcionada en la voz. Reconcé toda mi historia, de mi infierno y de mi gloria, la experiencia en mi intento de nadie que malviví. Al lado de un querer que me hizo leer y mi suerte, me quería causar la muerte, y por eso fue que huí. Y me encontré con estos ojos verdes claros, como los mares, como los lagos. Y yo admiré en su boca que no habló mentira, la nueva historia, hoy se escribía, un bello idilio recién nacía. Y me hizo una guirnanda, con pura jugabilidad, la puso en mi frente, no me acerdo que te digan. Y me convirtió en su reina, y me llevó en su barca, vivimos a lo mejor, el puerto de vallar está. Oímos el asomar, un canto bruto y suave, vivimos las gaviotas, mis voces y las aves volar. Y me llevó en su barca, vivimos las gaviotas, mis voces y las aves volar. Y me llevó en su barca, vivimos las gaviotas, mis voces y las aves volar. Y me llevó en su barca, vivimos las gaviotas, mis voces y las aves volar. Y me llevó en su barca, vivimos las gaviotas, mis voces y las aves volar. Y me llevó en su barca, vivimos las gaviotas, mis voces y las aves volar. Y me llevó en su barca, vivimos las gaviotas, mis voces y las aves volar. Gracias.